Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por su participación y asistencia en este encuentro virtual sobre compliance y riesgos de fraude en las empresas de sistema financiero. Hoy nos acompaña Armando Sánchez Málaga, quien es docente de la Universidad Católica del Perú. Participa como docente dentro de la maestría en Derecho de la Empresa. Está encargado de los cursos de Derecho Penal Económico y también del curso de Compliance. Asimismo, ha ayudado con nosotros a coordinar el diploma de Compliance y Gestión del Riesgo Legal y Empresarial. Y de hecho, va a ser docente en el curso Compliance y Sistema Financiero, que inicia hacia el 7 de julio. Armando es doctor por la Universidad de Barcelona y también es socio en el estudio John Sánchez Málaga y Asociados. Bueno, primero Armando, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por tu tiempo y la cancha es tuya. Un gusto compartir este espacio y agradecer a la maestría en Derecho de la Empresa de la Universidad Católica la invitación a participar. El día de hoy vamos a tratar el tema de prevención de riesgos en empresas del sistema financiero desde un punto de vista bastante general. Vamos a hacer una breve introducción de algunas ideas que nos parece importante tener en cuenta en esta materia y que puede ser de interés de distintos profesionales en distintos ámbitos de actuación y sobre todo aquellos que prestan atención a la problemática del cumplimiento normativo, de la prevención de riesgos en general del compliance en la empresa. Entonces yo haré una breve presentación con algunas ideas que me parece que es importante tener en cuenta, ideas que por cierto se desarrollan mucho más en el curso del diploma al que he hecho mención Abelardo que comienza la próxima semana. Y bueno, al final quedaré a disposición de escuchar sus comentarios o atender las preguntas si las hubiera. Voy a compartir una pequeña presentación. Hemos titulado esta presentación compliance y riesgos de fraude en las empresas del sistema financiero. Acá hay tres grandes variables, compliance, riesgo de fraude y sistema financiero. Son las tres variables que debemos analizar para abordar este problema y que de alguna manera las vamos a tratar a continuación. Cuando hablamos de compliance y sistema financiero, cuando hablamos de fraude y sistema financiero, hay algunas ideas en torno a lo que significa el sistema financiero que es necesario tener en cuenta. En primer lugar, el sistema financiero es un sistema que presenta operaciones de alta complejidad. En fin, hay operaciones de distinta complejidad en el sistema financiero, pero en general se trata de transacciones que involucran un conocimiento específico, que involucran la aplicación de procedimientos con una serie de pasos, con una serie de controles y que además involucran la intervención de diferentes agentes económicos. No solo de un tipo de especialista o profesional, sino de diferentes intervinientes con diferentes miradas del negocio. Esa es una primera característica que es necesario tener en cuenta. Una segunda característica que es más que obvia, es parte de la definición, además del sistema financiero, es que este se encuentra sustentado en la confianza. El elemento confianza como mecanismo de interrelación entre los agentes económicos que operan en un sistema resulta altamente relevante cuando hablamos del sistema financiero. Los agentes que participan del mismo, pensando desde la perspectiva de la empresa, del sistema financiero, la perspectiva del supervisor, del regulador en temas monetarios, de los inversionistas, de los grandes y pequeños, de los ahorristas, pensando desde la perspectiva de todos los intervinientes, estos tienen expectativas en que el sistema funcione con una cierta, diría bastante, estabilidad. La expectativa de que las operaciones que realicen estén sujetas a una serie de reglas pues que no se vean modificadas sin previo aviso, y justamente ese elemento de confianza se pierde cuando los riesgos de fraude aparecen. Entonces es un elemento nuclear a tener en cuenta cuando presentamos las características del sistema financiero. Y por otro lado, el sistema financiero involucra diversos ordenamientos legales. Por lo general, las transacciones en el sistema financiero no se circunscriben a un país, a una región, sino que involucran más de un ordenamiento legal, y esto tiene incidencias en lo que a secreto bancario, prevención del lavado de dinero tiene que ver. Entonces estas son tres características que es importante tener en cuenta como punto de partida. Cuando hablamos de riesgo en el sistema financiero, existen diferentes conceptos de riesgo. No todos atienden a una situación negativa, es más, hay un concepto neutro de riesgo que se utiliza mucho en lo que es la economía y también en el derecho bancario en estricto, pero cuando hablamos de compliance y de prevención del fraude, más bien nos inclinamos a un concepto no tan neutro de lo que es riesgo y lo entendemos como la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia de que alguien o algo sufra perjuicio o daño. Si ustedes se dan cuenta, esta definición tiene dos variables. Riesgo es una posibilidad, no es una certeza. El riesgo implica incertidumbre. Y por otro lado es una incertidumbre en torno a un posible efecto negativo, un posible perjuicio o daño. Si el riesgo es incertidumbre en torno a algo negativo que puede suceder, que puede acontecer, entonces la respuesta inmediata al riesgo será la prevención. Si es algo que no puedo controlar per se, porque no es cierto, no hay certidumbre, sino que hay incertidumbre, no hay certeza, hay posibilidad, pues lo que podría hacer para enfrentar el riesgo es tomar determinadas estrategias que en cierta medida limiten sus potenciales efectos negativos. Esto es prevención. Entonces, esta es una primera idea importante a tener en cuenta. ¿Cuáles son los riesgos que pueden existir en las empresas del sistema financiero? Hay distintas clases de riesgo. Evidentemente existen los riesgos de tipo económico, los riesgos de liquidez, los riesgos operativos, los riesgos financieros en estricto, los riesgos reputacionales. Pero en materia de cumplimiento normativo, en materia de compliance, la clase de riesgo que ocupa un lugar central es el riesgo legal. Y en ese ámbito podemos distinguir, yo diría, que hasta cuatro situaciones importantes o muy importantes que valorar. En primer lugar, la ocurrencia de infracciones. Infracciones que sobre todo tienen como objetivo o se materializan como un obstáculo a los actos del supervisor, un obstáculo a la supervisión en el sistema financiero. Por otro lado, tenemos los riesgos que consisten en conductas fraudulentas, conductas de engaño por lo general para obtener un beneficio económico indebido. Y ese fraude puede ser un fraude interno que se deba a una gestión inadecuada de la empresa, a fallas estructurales en cómo está organizada la empresa, o que se deba a cuestiones de oportunidad, fallas de control sobre trabajadores, sobre personas que se relacionan internamente con la empresa y que terminan obteniendo un beneficio indebido a costa del perjuicio que sufre la empresa del sistema financiero. Y existen también riesgos de fraudes externos. Esto es, fraudes que terceros realicen en contra de la empresa del sistema financiero. Fraudes relacionados a las cuentas bancarias, a los depósitos, a las operaciones de crédito, o a actos de suplantación de identidad en el sistema financiero. Entonces, el ámbito del fraude es bastante extenso, pero así como las infracciones estaban centradas en actos del supervisor, en la esfera de lo público, los fraudes tanto interno y externo están más centrados en el ámbito de lo privado y en los perjuicios que se pueden acometer contra las empresas del sistema financiero. Cuando prevenimos los fraudes, estamos más concentrados en proteger a la empresa del sistema financiero, su funcionalidad, su patrimonio, entre otros aspectos. Y claro, eso es altamente importante. Pero no es la única preocupación, y quizás no la más grande cuando hablamos del compliance en el sistema financiero. Quizás la preocupación más grande es en el ámbito del fraude sistémico, el fraude que afecta no solo a las empresas del sistema financiero y a los intervinientes en el sistema financiero, sino que afecta al propio sistema. Y aquí la figura central del fraude sistémico es el lavado de activos, que muchas veces implica una estructura organizada para, utilizando el sistema financiero, convertir dinero que proviene de actividades ilícitas en dinero que pueda ser utilizado libremente en el mercado de transacciones lícitas. Y claro, el lavado de activos se vale de una herramienta muy poderosa, que es el secreto bancario. Y el lavado de activos atenta contra la regulación de la UIF, la regulación administrativa, contra las leyes penales, del derecho penal, pero también contra las políticas de prevención interna de cada una de las empresas, que pueden verse sin su conocimiento utilizadas para realizar este tipo de fraudes sistémicos y, en consecuencia, perjudicadas en su actividad de negocio. Entonces, eso es un poco un mapa de cuáles serían los riesgos básicos en las empresas del sistema financiero, que es necesario, como primer paso, tener en cuenta cuando hablamos del compliance en el sistema financiero. Hecha esta introducción, entonces es necesario definir qué cosa es el cumplimiento normativo, qué cosa es el compliance en el sistema financiero y en general. Y acá hay una definición del profesor chileno Oswaldo Artaza, quien es profesor también del diploma de compliance que dicta la universidad, y él define el cumplimiento normativo como el conjunto de medidas que adopta una empresa, podríamos decir una organización, para controlar dentro de lo exigible los peligros de infracción al ordenamiento jurídico que pueden derivar de su actividad. Y claro, yo añadiría a ello, en general, dentro de lo exigible, controlar los riesgos que puedan derivar de la actividad. Sí, los más importantes de esos riesgos son los de infracción al ordenamiento jurídico en concreto, porque son los que van a tener consecuencias legales, económicas, contra la empresa. Pero también el incumplimiento de determinados estándares, de calidad, de servicio, pueden ser relevantes para generar un coste económico, un daño reputacional a la empresa, y por ende estar comprendidos dentro del concepto de lo que es compliance, de lo que es cumplimiento normativo. El cumplimiento normativo o el compliance tiene un contenido mínimo, un contenido esencial, básico, mínimo, que es el que estudiamos en el diploma de la universidad. Es más, los cursos se estructuran más o menos en función de estos tres grandes elementos. En primer lugar, es necesario que exista una cultura de cumplimiento. ¿Qué es esto? Una gestión en la empresa, una gestión por parte de la alta dirección de la empresa que esté comprometida con que ésta cumpla las normas, con que ésta identifique y prevenga los riesgos de incumplimiento normativo en la empresa. Eso es un elemento básico. Si no hay compromiso de la alta dirección, pues no puede haber compliance en una empresa. Y el compromiso no es solo un compromiso declarativo, expositivo, de las buenas intenciones del empresario, sino que debe manifestarse en actos concretos. Y básicamente a través de manifestaciones financieras, recursos para la prevención de riesgos, creación de órganos encargados de la prevención de riesgos, cumplimiento de los requerimientos del regulador o del supervisor competente en materia de prevención de un determinado riesgo. Eso es cultura de cumplimiento. En segundo lugar, es necesario contar con un perfil de riesgos. Yo tengo que saber cuáles son los riesgos y cuál es su magnitud cuando hablo de prevenir riesgos en la empresa, cuando hablo de cumplir las normas. Y claro, no puede ser algo tan genérico como decir, bueno, no, yo tengo un banco, entonces puede haber riesgo de lavado. Sí, bueno, eso no es un perfil de riesgos, es absolutamente insuficiente. Es necesario analizar cada uno de los procesos y subprocesos que realiza la empresa y a partir de ellos verificar en el caso concreto, en la dinámica de la actividad diaria de la empresa, cómo se manifiestan determinados riesgos, con qué probabilidad se pueden dar y cuál sería la magnitud del daño en caso de estos se produjesen. Entonces, es necesario contar con ese estudio de especialistas que es el perfil de riesgos. Y luego de ello, el tercer elemento, que es el elemento central del compliance, es la implementación, ejecución y supervisión permanente de un modelo de prevención de riesgos negros. ¿Qué cosa es el modelo? El modelo no es un código de ética, no es un manual de organización y funciones, o no es tener un oficial de cumplimiento. El modelo es un conjunto de órganos y procedimientos que están dedicados a identificar, evaluar y prevenir los riesgos en las empresas. Sí, implica tener un oficial de cumplimiento, tener un canal de denuncias, tener determinadas normas internas, protocolos, pero lo que importa es que existe un conjunto de mecanismos en funcionamiento para identificar, evaluar y prevenir los riesgos de fraude o de otra naturaleza que puedan producirse en la empresa del sistema financiero. Entonces, el contenido esencial del compliance es el conjunto de estos tres elementos, cultura de cumplimiento, perfil de riesgos y modelo de prevención de esos riesgos. Sin ellos, si falta uno de ellos, no habrá compliance en la empresa. Es necesario atender a los tres. ¿Cómo se manifiesta el compliance en el sistema financiero? En el sistema financiero tenemos dos grandes grupos de actores. y claro, uno diría cuando hablamos de empresas del sistema financiero, nos estamos refiriendo casi o exclusivamente a uno de estos grupos que son los sujetos obligados. ¿Qué cosas son los sujetos obligados? Determinadas personas jurídicas o naturales, físicas, que tienen la atribución de determinados deberes en materia de prevención de dos riesgos, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. ¿Por qué? Porque se parte de la premisa de que en el sistema financiero las operaciones que se realizan pueden coayuvar o facilitar la realización de estos dos tipos de ilícitos, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Estos sujetos obligados están regulados por una vasta normativa de la Unidad de Inteligencia Financiera, que por cierto en el diploma revisamos y analizamos y esa normativa le atribuye tres clases de deberes a estos sujetos obligados. Deberes de prevención, que son deberes bastante generales, de capacitación de los trabajadores, de tener normas internas, de implementar un canal de denuncias, de seguir determinadas pautas en la organización de la empresa. Luego, deberes de registro distintos a los contables de determinadas operaciones y finalmente los más importantes, los deberes de reporte de operaciones sospechosas. Cada empresa del sistema financiero tiene un órgano de cumplimiento, se le llama oficial de cumplimiento en la legislación peruana, que está a cargo de esa responsabilidad. si se detecta una operación sospechosa, inusual, en las actividades de la empresa o en su relación con clientes, con terceros, con proveedores, pues existe un deber de reportar ese hecho a la autoridad. ¿A quién? A la unidad de inteligencia financiera, en este caso, en el caso peruano. Entonces, estos sujetos obligados tienen, de alguna manera, un sistema de compliance regulado, obligatorio. el Estado establece las pautas de cómo organizarse en compliance. Sin embargo, el compliance no sólo es obligatorio, es más, en principio no lo es. El compliance se plantea como un sistema de autorregulación o, mejor dicho, para algunos, de autorregulación regulada. Esto es, el Estado pone líneas directrices, no a la corrupción, protejamos el ambiente, velemos por los derechos de los trabajadores, no al lavado de activos, ¿no? Esas son las directrices. Y cada empresa se autorregula en el sentido de que ve cómo previene incurrir en ese tipo de riesgos ilícitos legales, ¿no? Y claro, los sujetos no obligados, ¿no? pueden adoptar un sistema de compliance, pueden adoptar un sistema de prevención del lavado. Pero es que más, no solo el lavado es un riesgo en el sistema financiero, en el sistema financiero también hay riesgo de corrupción. Y los que son sujetos obligados para el delito de lavado de activos, ¿no? Para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, como sería un banco, una financiera, una caja metropolitana, una caja rural de ahorro y crédito, ¿no? Una empresa fiduciaria, todos esos serían sujetos obligados en materia de lavado de activos. Pero en materia de prevención de la corrupción, de prevención del fraude, de prevención del daño ambiental o de temas laborales o de riesgos corporativos de otra naturaleza, no son sujetos obligados, ¿no? Son sujetos no obligados que pueden adoptar políticas de prevención del riesgo y eso lo establece la ley 3424, ¿no? Que es un hito en la legislación peruana en materia de compliance. Esta norma aprobada y publicada en el año 2016, pero que en estricto ha entrado en vigencia, yo diría incluso entre el año pasado y este año, ¿no? Digo en estricto porque la norma estaba en vigencia, pero demoró la aprobación de su reglamento, luego el reglamento llamó a la publicación de unos lineamientos de la superintendencia del mercado de valores sobre cómo aplicar el reglamento y la última versión de esos lineamientos ha salido en mayo de este año, ¿no? Entonces, realmente el sistema está cuajando recién, ¿no? Se está encajando, se está insertando en los últimos meses y esta ley lo que nos dice es que si en una persona jurídica se comete un delito, ¿no? Básicamente delitos de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, esos son los tres ámbitos, ¿no? No solo podemos sancionar y meter preso al responsable, sino que la empresa puede ser condenada de manera autónoma, solita, ¿no? Y claro, luego a continuación ¿dónde aparece el compliance? La norma nos dice que si esta empresa ha adoptado previamente un modelo de prevención adecuado, un compliance para prevenir ese riesgo, puede ser exonerada de responsabilidad. Y si lo adopta después a modo de arrepentimiento, pues puede ser atenuada su responsabilidad, disminuida, mitigada, reducida. ¿Qué nos está diciendo la ley? La ley lo que nos está diciendo es organízate en compliance, prevén riesgos, identifícalos, evalúalos y toma mecanismos de prevención porque puedes tener un beneficio, puedes evitar la responsabilidad penal que es la peor de las formas de responsabilidad. Pero al mismo tiempo lanzo otro mensaje y es prevén riesgos en general, ¿no? No solo esos riesgos, si es corrupción, lavado y financiamiento del terrorismo, sí claro, hay un interés inmediato evitar la responsabilidad penal de la persona jurídica. Pero podría ser también riesgos de fraudes de otra naturaleza, riesgos ambientales, riesgos en materia de competencia con las empresas, ¿no? Y ya han comenzado a surgir otras normas de menor jerarquía, ciertamente, pero que se aplican en materias de compliance no vinculadas a delitos. Por ejemplo, Indecopy, la agencia de la competencia peruana, ¿no? Ha emitido unas directrices sobre compliance, ¿no? en materia de libre competencia, para que puedan adoptar de manera voluntaria las empresas en esa materia, ¿no? Entonces, el compliance es un tema más amplio que limitarse a cumplir normas, ¿no? Tiene que ver con la forma de organización, la dinámica de organización en las empresas. ¿Cuál es el contenido del compliance en una empresa del sistema financiero y en general en cualquier empresa? Bueno, el presupuesto del modelo de prevención es contar con un perfil o mapa de riesgos, ¿no? En el cual se identifican, se evalúan los riesgos y se toman una decisión sobre cómo actuar. Algunos dicen se mitigan, se eliminan, pues eso es un gran error. El riesgo no siempre se elimina, no siempre se reduce. A veces se traslada, a veces se comparte, a veces se acepta. Existe en compliance el concepto del riesgo residual. El riesgo que o es muy improbable o cuyo impacto sería muy leve de darse, ¿no? O que es muy caro reducir, cuyos costos de transacción, ¿no? Harían inviable la continuidad del negocio. Entonces, es un riesgo que no se evita. Compliance con esto, entonces, no es evitar todo tipo de riesgos, ¿no? Sino aquellos que sea razonable dentro de la estructura de costos de la propia empresa. ¿Cuál es el contenido mínimo de este modelo de prevención sumado a este elemento? Pues básicamente cinco elementos. Deben existir protocolos de prevención, ¿no? Que son guías de conducta sobre cómo comportarse frente a determinadas situaciones de riesgo. Tener un modelo de gestión de recursos financieros, esto es, los recursos suficientes para que el compliance funcione en la empresa. Contar con un canal corporativo de denuncias, confidencial, no anónimo, para que mis trabajadores o terceros, clientes, socios de negocios, competidores, consumidores, puedan reportar resuntos ilícitos o riesgos en la actividad de la empresa. Un sistema de investigaciones internas justamente que tome decisión sobre las denuncias internas recibidas. Y finalmente contar con un órgano de cumplimiento y monitoreo, ¿no? que articule toda la acción del compliance en la empresa. Ojo, que el oficial de cumplimiento no es el responsable del compliance en la empresa, lo es la alta dirección, pero es el técnico que conoce sobre la materia y asesora a la alta dirección en este ámbito. Bien. Dicho esto, uno de los riesgos más relevantes en el sistema financiero sin lugar a dudas es el del agravado de activos y no es un riesgo que sea ajeno a las diferentes materias sobre las que vamos a hablar en el diploma, ¿no? Porque hablaremos del riesgo, del riesgo de fraude, también de determinados riesgos económicos y por cierto el riesgo de lavado de activos, ¿no? ¿Qué cosa es el lavado de activos? ¿Qué cosa implica el lavado de activos? El lavado de activos implica la transformación ¿no? De un activo ilícito ¿no? En un activo que puede ser utilizado libremente ¿no? En el mercado ilícito de transacciones ¿no? Se trata de un ámbito en el cual lo que vamos a tener es una secuencia como esta ¿no? En la cual un delito precedente un ilícito va a generar ganancias ¿no? Se va a producir luego el riesgo de perder esas ganancias si se descubre la procedencia de los bienes y lo que se va a requerir es consolidar esa capacidad económica mediante acciones que desvinculen las ganancias de su origen ilícito y claro aquí el sistema financiero tiene un lugar central ¿cómo se desvinculan las ganancias de su origen delictivo? A través de diferentes procesos ¿no? Que son los procesos que permiten ¿no? disfrazar el origen ilegal del dinero ¿qué cosa dice el ordenamiento legal peruano en esta materia? Pues en primer lugar establece un sistema administrativo encabezado por la unidad de inteligencia financiera que realiza un control administrativo previo ¿no? que se encarga de establecer cómo las empresas ¿no? en el sistema financiero deben organizarse para prevenir este riesgo específico el riesgo de lavado de activos y también se encarga luego de dar el sustento técnico a una posible reacción penal ¿no? cuando no se reporta una operación sospechosa por ejemplo en el sistema financiero pero claro el sistema administrativo es un sistema regulatorio que por sí solo no funciona ¿no? lo que existe desde hace varios años en el compliance obligatorio regulador ¿no? regulatorio de sujetos obligados es un sistema de deberes atribuidos a particulares ¿no? se traslada la carga del control del riesgo ¿no? en el pasado se decía el estado tiene una especie de deber de policía ¿no? tiene el deber de controlar el delito el ilícito y sancionar pues hoy ha habido de alguna manera una privatización de esa competencia ¿no? un traslado más que una privatización yo hablaría de una concesión o una asociación público-privada ¿no? podríamos utilizar ese símil seguramente impreciso ¿no? pero gráfico de esta situación el estado comparte con el propio particular la tarea de prevenir el ilícito ¿no? ya no solo te observa te supervisa y te sanción sino que te traslada de alguna manera una carga ¿no? de prevención conviértete tú en tu propio policía autorregúlate ¿no? y habrán ciertos beneficios habrán ciertos incentivos ¿no? reducirás la posibilidad de una eventual responsabilidad si es que tú contribuyes ¿no? asumiendo determinados deberes por ejemplo tener un oficial de cumplimiento que vigile las operaciones y que si ve algo sospechoso lo reporte ¿no? ahí están los deberes de prevención de registro y de reporte y finalmente pues existe una normativa más específica de compliance antilavado ¿no? autorregulatoria de lo que se nominan las incumbencias ¿no? aquello que te incumbe hacer para evitar un perjuicio ¿no? en el ámbito de esta regulación de la ley treinta cuatro veinticuatro de la responsabilidad penal de las personas jurídicas esa normativa es una normativa complementaria que sirve de referencia ¿no? para las empresas del sistema financiero al momento de configurar o materializar el cómo ¿no? cómo articulo esos deberes que se me han atribuido para prevenir el lavado de activos en concreto y esta normativa de compliance antilavado hace mucho énfasis en un tema al que quiero dedicar los últimos minutos de la presentación que es el tema de las señales de alerta ¿no? ¿qué es esto? en la tarea de identificación y evaluación de los riesgos es muy importante que los especialistas detecten cuáles son aquellos procesos o subprocesos en la empresa que implican un mayor riesgo de incumplimiento normativo en este caso un mayor riesgo de incurrir en una conducta de lavado de activos o ser utilizado ¿no? para que se realice una conducta de lavado de activos y ahí lo que surge es la necesidad de detectar ¿no? lo que se denominan señales de alerta o red flags estas señales de alerta están relacionadas a dos clases de grupos ¿no? las que tienen que ver con la actividad individual fraudulenta ¿no? y están más dedicadas a evitar conductas de fraude interno en la empresa y por otro lado las que tienen que ver con la vulnerabilidad de la corporación y que tiene que ver con fallas estructurales en la gestión de la empresa que pueden dar lugar a la materialización de este tipo de riesgos ¿no? veamos algunos ejemplos ¿no? a modo de cierre de lo que se ha presentado hoy cuando hablamos de actividad individual fraudulenta ¿no? nos podemos estar refiriendo a diferentes casos por ejemplo ¿no? que las personas que forman parte de una institución de una organización de una empresa tenga un estilo de vida no justificado ¿no? sí imagínense que un profesor universitario pues tiene esta residencia ¿no? bueno salvo que fuera una herencia familiar ¿no? y realiza el dictado de clase como hobby ¿no? creo que ni aunque fuera profesor de la universidad que mejor paga en el mundo podría sustentar ¿no? este nivel de lujo ¿no? hay un estilo de vida no justificado esto no implica que se evidencie un acto ilícito ¿no? pero para el especialista en compliance es una señal de alerta a tener en cuenta bueno tendré que preguntar ¿no? tendré que solicitar determinada información ¿no? para verificar ¿no? si es que esto refleja una realidad oiga no señor recibió una herencia muy importante bueno no tiene nada que ver con la actividad que está realizando la empresa ¿no? esto no es indicador de ningún fraude ¿no? no es que ha sido partícipe de un acto de lavado de activos ¿no? no es que está utilizando al banco para realizar un acto indebido ¿no? simplemente es una señal de alerta no tomar vacaciones puede ser otra ¿no? y claro porque esto está vinculado a actividad individual fraudulenta porque quien no toma vacaciones cosa muy rara ¿no? es alguien que quiere tener control permanente de la información y que no lo reemplacen que no revisen lo que regularmente hace y luego hay otras señales de comportamiento inusual ¿no? como el nivel de visitas de los clientes siempre lo visita el mismo cliente emite muchas notas de crédito anula muchas operaciones es un obsesivo del secreto ¿no? no quiere que nadie se entere de los negocios que está realizando segrega las tareas de una forma inadecuada ¿no? poco lógica de acuerdo a la operativa de la empresa está no está sujeto al control modifica regularmente los contratos con sus clientes ¿no? todas estas situaciones inusuales pueden tener una explicación racional pero son señales de alerta y la tarea de prevención comienza aquí ¿no? aquí para aquellos que son abogados ¿no? hay que quitarnos de la mente el chip de infracción sanción regulación infracción sanción no 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 nos tenemos que adelantar ¿no? si hay una regulación que no queremos que se incumpla hay que prevenir los riesgos y para eso hay que tener señales de alerta que nos ayuden a saber cómo prevenir dónde de qué manera a través de qué herramienta a través de qué órgano de la empresa y para eso se efectan este tipo de señales de alerta y como decía las señales de alerta son de dos tipos por un lado están las que tienen que ver con la actividad fraudulenta individual y por otro lado las que tienen que ver con una gestión defectuosa en la empresa una gestión poco adecuada un desorden en general que genere proclividad al fraude al interior de la empresa y eso ocurre cuando se tiene una calidad eficiente del personal ¿no? y con esto me refiero a personal no capacitado ¿no? personas en roles directivos sin la suficiente experiencia ¿no? o que tienen un puesto de favor y no pueden asumir adecuadamente las responsabilidades que se les otorgan cuando hay una empresa con baja moral ¿no? y la baja moral puede hacer que personas que no incumplirían o no cometerían fraudes en contra de la empresa se planteen hacerlo ¿no? empresas con frecuente cambio de personal ¿no? lo que hace poco controlable la actividad de cada uno ¿no? empresas en las que las compensaciones los bonos se vinculan siempre al desempeño ¿no? al resultado lo que interesa es el resultado no como lo haces ¿no? esta es una señal de alerta sobre todo de la corrupción ¿no? en las empresas ¿no? en el diploma también hay un curso específico ¿no? de compliance anticorrupción donde se estudia esta materia mayor en detalle ¿no? luego algunos algunas señales de alerta más macro ¿no? los beneficios excesivos que puede tener una empresa con relación a la industria al sector ¿no? imagínense en este momento una empresa de turismo ¿no? en plena pandemia en pleno estado de emergencia que tenga ingresos pues sin gente mayores que nunca algo pasa ¿no? si yo soy el supervisor el oficial de cumplimiento tendría que decir aquí hay algo raro ¿no? aquí hay algo sobre lo cual hay que indagar ¿no? una empresa con un pobre compromiso con el control ¿no? desordenada poco organizada una empresa que no tenga normas internas ¿no? se habla de la inexistencia de un código de ética yo no sé si el código de ética sea tan importante esto es algo que conversamos a lo largo del diploma pero en todo caso si es necesaria una normativa interna que regule determinadas competencias y deberes en la empresa una empresa que tenga sucursales que no estén adecuadamente supervisadas una empresa que tenga múltiples firmas de auditoría cuando algo lo haces mucho y muchas veces en realidad no lo haces ¿no? una empresa que tenga una administración autoritaria que no admite cuestionamientos que entre comillas nunca se equivoca que entre comillas siempre tiene la razón pues también promueve poca supervisión poco espíritu crítico ¿no? poca revisión de los posibles riesgos en una empresa y finalmente una empresa donde se presta obediencia ¿no? a las órdenes sin cuestionamientos del personal todas estas son señales de alerta señales de alerta de que algo podría andar mal y son una muestra de cómo se trabaja el compliance el compliance no es la norma me dice A y entonces tengo que hacer A y tengo un código interno un código de ética que me dice hay que cumplir la norma A no no compliance es primero analizar mis procesos mi negocio y luego de eso mirar qué riesgos hay para identificar esto estas señales de alerta esto que he puesto como ejemplos muy salpicados eso es lo que hay que identificar y si hablamos de una empresa del sistema financiero hay que ser muy profundos en el tipo de proceso y operaciones que realiza para luego identificar este tipo de señales de alerta y a partir de ello construir un modelo de prevención de los riesgos que específicamente queremos evitar todo en un marco y con esto concluyo de lo que se denominan los controles corporativos de prevención de los riesgos que implican identificar las amenazas de acuerdo al sector de actividad la naturaleza de los productos y servicios que ofrecemos evaluar esas amenazas esos riesgos y partir de mirar cuáles son las competencias cuál es la seguridad que existe en la empresa cómo se administra el outsourcing qué mecanismos de detección del riesgo tengo luego establecer acciones de control de acuerdo al perfil al mapa de riesgos que hemos elaborado y finalmente tener siempre un monitoreo una supervisión de los mecanismos de prevención del riesgo que se han establecido en la empresa bueno esto es un esquema muy general que merece un desarrollo muy amplio que evidentemente tratamos de generar en el diploma yo les agradezco mucho su atención y en este momento quedo a su disposición por si tuvieran algún tipo de pregunta o comentario muchas gracias muchas gracias Armando de hecho tengo sí una una consulta que es este bueno primero cuál es la diferencia entre el oficial de cumplimiento y el oficial de cumplimiento normativo si es que existe alguna y otra que a mí me quedaba resonando un poco es este bueno hablaba sobre los programas de cumplimiento y un contenido mínimo pero estaba pensando si estamos hablando de entidades financieras del sistema financiero si es que acaso la SMB tiene directrices este para que efectivamente las empresas del sistema financiero sigan al momento de elaborar los programas de cumplimiento de acuerdo gracias por por ambas preguntas muy interesantes con relación a la primera pregunta el tema terminológico en realidad a nivel conceptual no es relevante se puede hablar de oficial de cumplimiento oficial de cumplimiento corporativo compliance officer gerente de cumplimiento gerente de compliance hay muchos términos que son intercambiables según cada país y según la literatura pero en Perú la ley se establece algunas diferencias cuando se habla del oficial de cumplimiento encargado de prevenir lavado de activos en sujetos obligados en bancos por ejemplo a ese se le llama siempre oficial de cumplimiento y claro ese oficial de cumplimiento tiene el estigma de que si hace mal su trabajo se puede ir preso si no reporta una operación sospechosa sin saber puede ser por imprudencia no necesariamente por dolo se puede ir preso entonces claro cuando hablamos del oficial de cumplimiento que no tiene esa tarea sino que más bien tiene la tarea de asesoría de prevenir riesgos la regulación la autorregulación al interior de la empresa se prefiere darle otro nombre entonces es muy común que en un banco encontremos al oficial de cumplimiento que es el tema de lavado de activos y al gerente de cumplimiento si es un banco extranjero a veces se le llamará también compliance officer chief compliance hay diferentes términos que se van a utilizar también gerente corporativo de cumplimiento que ve más aspectos corporativos un poco menos del ámbito penal del ámbito del crimen que se lo dejan a la materia de lavado de activos si se pueden hacer ese tipo de distinciones lo único concreto en Perú es que si al encargado de prevenir el lavado de activos que además tiene que estar registrado en la UIF no es un tema interno en la empresa y muchas veces se mantiene en secreto para cautelar la seguridad imagínense mucho dinero de lavado proviene de organizaciones criminales del narcotráfico esto es un ejecutivo de un banco la idea es mantenerlo en un espacio de seguridad a ese si se le llamó oficial de cumplimiento eso es lo único concreto luego hay algunas otras figuras que definen la ley treinta cuatro veinticuatro como el oficial corporativo para cuando se trata de grupos económicos o de empresas muy pequeñas que comparten un encargado o un gerente de cumplimiento eso en cuanto al tema de la nomenclatura y la segunda pregunta se refería hazme recordar ah disculpa si si es que la SMB ha dado directrices para el contenido de acuerdo si a ver la SMB ha emitido si ha emitido lineamientos no que son unas directrices bastante específicas sobre cómo hacer un compliance no y cómo ejecutarlo y es más la SMB qué rol tiene si procesan penalmente a uno de mis trabajadores y luego me procesan a mí como empresa yo puedo ejercer como defensa decir mira acá tenía mi compliance exonérame de responsabilidad y el fiscal dirá un momentito necesito un informe técnico de la SMB y la SMB va a verificar si yo he implementado adecuadamente el compliance y si lo he puesto en funcionamiento de manera adecuada la adecuación de esos dos procesos su adecuación es valorada por la SMB a partir de unas directrices ahora bien la SMB solo interviene en compliance que no tienen que ver con lavado de activos de sujetos obligados esto es puede intervenir en los compliance de lavado de activos de sujetos no obligados pero son muy pocos en nuestro sistema financiero o en compliance de materias diferentes a lavado de activos y financiamiento del terrorismo por ejemplo los compliance de prevención de la corrupción pero es que en suma pensemos en un banco la estructura más habitual de empresa del sistema financiero un banco es sujeto obligado en materia de lavado de activos y tiene su oficial de cumplimiento ahí no se mete la SMB ahí se meten la superintendencia de banca y seguros como supervisor y la UIF como ente supervisor y regulador pero puede tener un compliance officer de otras materias y tener su compliance anticorrupción antifraude ambiental en materia tributaria contable laboral etcétera etcétera dónde debe intervenir la SMB en los temas anticorrupción entonces vamos a tener a la UIF para los temas de lavado y a la SMB para los temas anticorrupción porque por más que sea un sujeto obligado eso no es materia de su obligación es un tema más bien autorregulatorio muchas gracias Armando también tenía otra otra consulta que era bueno esto se creo que la consulta se ha complicado más por la primera pregunta has dado varias terminologías y el oficial de cumplimiento y el compliance officer será otro tema y la pregunta de realidad iba si es que el compliance officer en este caso también hablemos del oficial de cumplimiento que va a ver el tema de lavado de activos tiene que pertenecer a la empresa es ajeno a la empresa cuál es la recomendación a ver sí la respuesta es depende en principio el compliance officer debe ser parte de la empresa es más debe tener un nivel gerencial en la empresa suficiente autonomía recursos medios posibilidades de realizar su actuación en segundo lugar se recomienda que lo haga título exclusivo y esos son requisitos generales pero ahora hay excepciones por ejemplo cuando se trata de micro pequeñas empresas tú no le puedes exigir tener un funcionario de tiempo completo único en esa materia cualquier otro el gerente general incluso podría asumir las labores de gerente de cumplimiento normativo o como querramos llamarle ¿no? ¿se puede tercerizar esa labor? mi respuesta sería que no es recomendado lo que sucede es que según lo que establezca cada ordenamiento jurídico hay criterios distintos hay ordenamientos que lo prohíben hay otros que no dicen nada o lo permiten ¿no? este los más estrictos son aquellos que piden un vínculo laboral con el oficial de cumplimiento ¿no? en mi opinión lo recomendable es que sea parte de la empresa porque el gerente de cumplimiento no solo tiene que conocer la normativa no solo tiene que conocer los códigos de conducta específicos sino que tiene que ser una persona que esté involucrada con la actividad del negocio y que conozca cómo funciona la actividad del negocio que esté que esté empapada embebida de cómo se realiza la actividad de ese negocio ¿no? más si se trata de una empresa del sistema financiero ¿no? donde la información es muy sensible donde la confianza es un elemento fundamental ¿no? entonces yo diría que no es recomendable ¿no? o no son recomendables aquellos modelos donde se permite pues tercerizar ¿no? la labor del oficial de cumplimiento en el caso del lavado de activos si la normativa es más estricta en el caso del lavado de activos tiene que ser una persona registrada y aprobada por la UIF ¿no? entonces no es que es un servicio que yo contrato fuera de la empresa no es un tema mucho más específico ¿no? perfecto y aquí tengo un par de consultas más que es este ¿cuál es la posición entonces que tiene un oficial de cumplimiento? ¿es un garante o es un observador? una muy buena pregunta ahora es una pregunta más en el ámbito del derecho penal ¿no? de la responsabilidad penal del oficial de cumplimiento hay dos dos grandes perfiles que se manejan en la doctrina ¿no? el perfil del oficial de cumplimiento asesor y el perfil del oficial de cumplimiento garante ¿no? yo concilo con la primera yo creo que el oficial de cumplimiento es un técnico es un asesor ¿no? y mientras que se comporte dentro de su rol la responsabilidad el deber de garante es de la empresa y de su representante ¿quién es su representante? el gerente general el director ¿no? pero el oficial de cumplimiento no puede ser responsable por los delitos que cometa la empresa no se le puede hacer garante de ello él tendrá que hacer su trabajo con mayor diligencia y si no lo hace bien pues tendrá la responsabilidad laboral societaria que le corresponda pero no responsabilidad penal ahora hay supuestos excepcionales donde sí puede ser un garante ¿no? cuando opera algo que en el derecho societario se le llama la delegación ¿no? si se le delegan competencias específicas y se le dicen bueno si bien es cierto tú eres el gerente de cumplimiento tú vas a tener una tarea específica de supervisar este tipo de operaciones que son poco frecuentes que son muy sensibles ¿no? y que requieren de toda tu especialidad tú estás a cargo de eso ¿no? se le atribuye una competencia adicional y esto es muy común ¿no? este tipo de delegaciones ojo delegaciones no son encargos momentáneos temporales no es transferir una competencia específica si eso ocurre entonces sí hay un deber de supervisión sí hay un deber de garante y si no hace bien su trabajo ¿no? o se confabula para que ese riesgo se realice sí podría tener una responsabilidad eventualmente penal ¿no? pero creo que eso debiera ser la excepción perfecto y una última pregunta porque ya estamos alcanzando el tiempo ¿por qué se le encargó esta tarea la elaboración de lineamientos a la SMB siendo que su regulación alcanza a quienes la entidad otorga autorización o a aquellos que tienen valores en el registro público del mercado de valores es la gran pregunta quisiera tener yo la respuesta puedo suponer que una de las razones ha sido pues entender que los temas de organización de buen gobierno corporativo ¿no? de normas internas de gestión ya habían sido trabajados antes por la CONACEF ¿no? luego SMB ¿no? había una serie de manuales directivas y quizás se pensó ¿no? como también se pensó en produce para hacer el reglamento ¿no? y por eso tenemos un esquema de compliance para micro pequeña mediana y gran empresa que no es una clasificación que se adapte mucho a la problemática del compliance ¿no? claro y nuestro compliance en Perú es un compliance penal ¿no? como lo es en todas partes donde ha surgido siempre el compliance ha surgido de la mano con las normas de responsabilidad penal de las personas jurídicas ¿no? como mecanismo de exoneración lo que pasa es que es muchísimo más amplio ¿no? es un compliance anti lavado y anticorrupción ¿no? y uno diría ¿quién tiene competencia en materia de lavado? pues el sistema financiero la UIF la SBS y en materia de corrupción ¿no? pensaría pues el sector justicia la contraloría ¿no? si hay una oficina nacional anticorrupción ¿no? pero claro no son materias de la SMB al punto que tengo conocimiento que la SMB ha tenido que crear un órgano especializado contratar personal para poder adecuarse a la normativa ¿no? quizás lo de produce se entendió un poco más porque de produce depende o está relacionado al inacal ¿no? y todo lo que tiene que ver con la aplicación de normas ISO que son estándares de calidad también hay estándares de compliance de gestión de riesgo anticorrupción en el estado ¿no? entonces claro ahí había una una competencia un poco más más específica pero bueno la SMB es una entidad muy seria con lo cual entiendo que se ha venido preparando para poder aplicar la normativa ¿no? y hay que ver quizás da una buena sorpresa en ese en ese ámbito ¿no? ahora lo que sí preocupa y lo que posiblemente va a ocurrir es que en algún momento ese órgano de la SMB se separe se vuelva algo autónomo ¿por qué? porque en otros países lo que ha pasado es que las normas de compliance se comienzan a ampliar meten delitos tributarios temas aduaneros contables ambientales laborales entonces ya el compliance se vuelve digamos un monstruo ¿no? de herramienta de prevención ¿no? ahora está muy acotado y es más sencillo abordarlo ¿no? pero la experiencia comparada miremos el modelo español el modelo chileno que son los referentes más cercanos el argentino ¿no? ya su ámbito de aplicación del compliance es mucho más amplio que lavado y corrupción perfecto muchas gracias Armando de hecho muchas gracias a todos por su asistencia su participación y de hecho por las preguntas que han estado bastante bastante interesantes bueno yo solo me quería despedir indicando nuevamente que el 7 de julio iniciamos con el curso de compliance y sistema financiero donde participa Janet Aliaga Armando Sánchez Málaga y la profesora Ingrid Díaz espero en todo caso si están interesados me pueden escribir al correo de la maestría y nada muchas gracias Armando por tu participación la ponencia y de hecho las respuestas que has dado que han sido bastante esclarecedoras muchas gracias a ti Abelardo y a todos los presentes por su atención y por sus preguntas muchas gracias bueno buenas noches y nos vemos en otro encuentro virtual y que tengan un buen fin de semana hasta luego gracias gracias